Hoy nos conectamos desde la obra del camellón del rodadero con el resumen semanal de las noticias de la Alcaldía de Santa Marta. Seguimos trabajando en fortalecer el emprendimiento en las mujeres. Con éxito siguen desarrollándose los programas de formación en artes y oficios para 180 mujeres de la localidad 1 y 2, que son instruidas en seis programas que dejarán seis empresas legalmente constituidas. En Santa Marta las mujeres son imparables. La alcaldesa realizó un acto de reconocimiento y homenaje póstumo a líderes y representantes del sector religioso y a su vez llevó a cabo la socialización de la actualización de la política pública religiosa, la cual busca fortalecer las acciones en esta materia en el distrito de Santa Marta, garantizando el derecho de libertad e igualdad de religión y culto, tanto a la sociedad civil como a oficiantes y congregantes. Con el fin de garantizar la movilidad y seguridad en la ciudad, la alcaldesa Birna Johnson presentó el plan de seguridad vial y convivencia ciudadana en esta Navidad y temporada turística. Asimismo, entregó un vehículo de prevención vial y uno de criminalística básica. Contamos con su compromiso para disfrutar una Navidad tranquila. Haz parte y comparte las buenas noticias de la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Rumba a los 500 años, el cambio es imparable.